¿Qué es el derribo de las viviendas de la avenida Dolarizu? Esta semana ha comenzado el derribo de las viviendas de la avenida Dolarizu y quería compartir con vosotros tres ideas. La primera es que cumplimos la palabra dada a vecinos y vecinas del entorno. Como veis, ya ha comenzado el derribo de estas viviendas. La segunda tiene que ver con la exclusión residencial. Todas aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en situación de exclusión residencial serán siempre atendidas por los servicios sociales municipales para darles una alternativa habitacional. Pero de la misma manera digo que aquellas personas que vienen a ocupar ilegalmente las viviendas que son de todas y de todos los gastistarras no son bienvenidos. No queremos ese modelo de ciudad, de sociedad, donde son todos derechos y ninguna obligación. Y el tercero de los mensajes que quiero trasladar es que tengo muy presente lo que supuso este barrio y esta zona de Dolarizu para cientos y cientos de familias gastistarras, familias trabajadoras, familias que vivieron y disfrutaron enormemente de este entorno. Y que por eso nuestro objetivo es que el mismo solar que ocupaban estas viviendas vuelva a ser ocupado por nuevas viviendas, por nuevas familias, para generar una nueva comunidad en este entorno privilegiado de Vitoria-Gasteiz.